¡Niña Cristina! ¡Ay, niña Cristina! ¡Ay, qué felicidad verte otra vez aquí, niña! Buenas tardes. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mi hijita! ¡Mi María del Carmen! ¡Ay, pero qué chula te has puesto! Yo he extrañado tanto. ¿Y por qué no me visitabas? Yo te contaré luego. Buenas tardes. ¡Carlos Manuel! ¡Qué alegría me da verte! Apenas puedo creer que ya estés aquí. Bienvenido de vuelta a tu casa, muchacho. Gracias, tío. ¿Cómo estás, Manuel? ¡Gusto, ven! Hola, tía. ¿Cómo estás? Bueno, pues... Lo primero que quiero contarles es que... Es que no vengo solo. Vengo con... con su esposa. Débora. Sí, soy Débora. Débora Falcón de Rivero. La esposa de Carlos Manuel. No dice nada. Sé que los hemos tomado por sorpresa, pero ni siquiera nos felicitan. Muchas felicidades. A los dos. Suérez. Estoy muerta. ¿Podrían enseñarnos nuestra habitación? Me gustaría descansar. Vicenta... Vicenta... Muéstrales un cuarto a la señora. Por aquí, señora. Me dio mucho gusto volver a verlos. Ya tendré el placer de volver a platicar con ustedes en cuanto descanse. Por permiso. Perdón. ¿Dónde pongo esto? Sígueme. Entiendo su desconcierto y... Perdóname. Perdón. Perdónenme por no haberles avisado. Débora me pidió que les diéramos la sorpresa. Débora te alcanzó en Europa y ella se casaron. Sí, tío. Así fue. ¿Cómo has estado, tía? Qué alegría verte. Solo vine para tu recepción. Tu tío Federico organizó una fiesta esta noche para darte la bienvenida. Claro que ahora la fiesta será doble. Celebraremos tu regreso. Y tu matrimonio. Muchas gracias, tío. ¿Y María del Carmen? ¿Dónde está? ¿Que no está aquí? ¿No? Yo voy a buscarla. No, no, no. No se moleste, señora. Yo la busco. Para eso soy su madre. Me gustaría hablar contigo un momento, sola. Sí, tío. Regresa un momento. Casado. Tu hijo regresó casado con esa mujer. Tonta. Yo que no he dejado de quererlo y de pensar en él. Y mira. Mira. Regresó casado. Carlos Manuel jamás se acordó de mí. Jamás. ¿Ves? ¿Ves por qué me negaba que vivieras en el mundo de los ricos? Siempre te has hecho falsas ilusiones. ¿Cómo se te pudo ocurrir que el sobrino del patrón se fuera a fijar en ti, la hija de la criada? ¿Cuánta razón tenías, mamá? Mira, yo nunca quise hacerte casa. Perdóname. Perdóname. Te perdono. Te perdono. Y además, pues, creo que ya llegó el momento en que vivas otra realidad. Ya no te vas a regresar a Villahermosa. Debes quedarte aquí conmigo. ¿Y mi madrina? No, yo no la puedo dejar sola. Ella me necesita, tú lo sabes. Pero yo te necesito más. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Hija, si no fui a visitarte a Villahermosa fue porque no quería preocuparte, pero es necesario que lo sepas. Estoy enferma. Estoy muy enferma. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Shh! No, no, no levantes la posibilidad. No quiero que nadie lo sepa. No quiero que nadie me tenga lástima. Hija, solo, solo quiero una cosa. Sí. ¿Te vas a quedar conmigo? ¿Te vas a quedar a cuidarme? Nunca te he pedido nada, pero ahora te lo suplico. No me dejes, hija. No me abandones. No te molestes. Al final de cuentas, solo se trataba de una sorpresa. Y lo lograron. Te aseguro que lo lograron. Además, tú me dijiste que no te opondrías a mi matrimonio con Débora. Me diste tu bendición, ¿lo recuerdas? Sí, claro que lo recuerdo. Pero también recuerdo que Débora te rechazó. Bueno, cuando me alcanzó en Europa me explicó que se había sentido confundida. Pero que después se dio cuenta que me amaba y ahí fue cuando tomamos la decisión de casarnos. Está bien. Está bien. Para mí lo más importante es tu felicidad. Ahora solo me queda pedirte algo. Lo que quieras, tío. No quiero que te regreses de inmediato, bella hermosa. Quédate aquí en la hacienda una temporada. Me harías muy feliz. No, 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 mamá. Déjame que yo lleve las charolas. No quiero que hagas ningún esfuerzo ni que te vayas a cansar. Ay, no, María del Carmen. Yo puedo hacerlo, ¿de veras? No. No, 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 por favor. Es que no quiero que la señora Cristina me vaya a regañar. Pues no tiene por qué regañarte. Ya le dije que no voy a regresar a Villahermosa con ella. ¿Y qué te dijo? Se puso muy triste, pero no le quedó otro remedio que aceptar. Ahorita vengo. Llegó la hora de mi desquite, Cristina. Te tengo en mis manos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay, baño. ¿Gustan? María del Carmen. Estás hecha una mujer. Te ves preciosa. Sí, muy bonita. Gracias. Yo opino lo mismo. Estás muy bonita, María del Carmen. Muy bonita. ¿Gustas? No, gracias. Lo que quisiera es platicar contigo y saber cómo has estado. No, no puedo. Estoy ocupada. Además, los criados no tenemos nada que platicar con los patrones. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Buenas noches. Buenas noches. Estoy encantada de verlos de nuevo. Bienvenidos. Adelante, están en su casa. Saludo tu casa y tu presencia. Agradecemos tu hospitalidad. Soy Fernando Joaquín Bravo. ¿Podría saludar a mi prima Débora? Buenas noches a todos. Buenas noches, prima. Buenas noches. Les quiero presentar a mi esposa. Buenas noches, 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 mi esposa. Gracias.